Fin de semana, partido complicado, nuevamente un nuevo reto para vos. Complicados todos, así que este partido no tiene nada de especial. Es un partido frente a un rival que se encuentra ahí más la situación de nosotros, necesidad de puntos y necesidad de crecer también para salir de la situación de la tabla. Nosotros estamos un poquito desahogados por dos triunfos seguidos, pero no está definido nada. Nos hemos preparado con mucha sensibilidad futbolística porque queremos ganar de esa manera. ¿Se ha llegado ya una regularidad, siente usted, profe? Una regularidad diría en el aspecto del crecimiento. Hay individualidades que han crecido bastante, pequeñas sociedades que se han en el campo y por tanto el conjunto tampoco más alimentado para la competencia. Ahora, nosotros hablábamos después del partido contra Vallejo y le preguntaba sobre, digamos, algunas decisiones que se toman, ¿no? Y usted nos manifestaba que esas cosas se manejan en interno. ¿Eso simplemente se maneja en el interno, profe? Como debe ser en todo equipo. Hay necesidad de que sea externamente. Cuando suceden cosas, se tiene que hablar con quienes solucionan. No con los chismosos, ni con los que exageran, ni con los que buscan que lucrar de las cosas malas, ¿no? Así que yo, a título personal, hablo con quien va a solucionar, nada más. ¿Siente que hay gente que está esperando que se trastabille para atacar con todo, profe? Eso es en el Perú, no en el BOIS. De las altas esferas sociopolíticas no es. Siempre están buscando que el gobierno se caiga para que entre otro gobierno. Y al final no gobiernan para el pueblo, sino para su partido. Es lo mismo que sucede en esto. No es que quieran que se caiga BOIS, Alianza o la UNO. Vivimos del desastre. Somos una sociedad en permanente estado de destrucción. Así que esto no es una individualidad, no es una sociedad. Somos así nosotros, lamentablemente. ¿Es gratificante para un técnico cuando a sus jugadores se los quieren llevar? Ah, indudablemente que sí. Porque, sobre todo cuando son elementos jóvenes que en su camino van creciendo. Y instituciones de mayor nivel profesional, de mayores posibilidades económicas. Intentan llevarse a los jugadores, pero como que se ve que es gratificante el trabajo. Al margen de que históricamente BOIS han sido canteras de los tipos importantes. Ahora que se hable, pues, que quieren llevárselo a otro jugador a otro jugador, debe hacerlo inflar el pecho. En el caso de Guevara y de Gómez, ya son jugadores conocidos que en este momento están atravesando un buen momento. Los de Gómez lo sabemos de hace mucho, desde que apareció con 16 años en el fútbol. Y Guevara que está atravesando, creo, un momento importantísimo de equilibrio emocional como futbolista. Ahora, ¿ya tiene usted completado para el próximo año, profesor? ¿O todavía hay momentos preparados? Porque conversamos también hace unos días, unas semanas. Y nos decían que hay que tomar tiempo todavía para pensarlo bien. Bueno, si se refiere a mi persona, yo todavía no sé lo que voy a hacer mañana, ¿no? El próximo año mucho menos. Yo he vuelto a dirigir después de cinco años. Lo que pasa es que mantengo el ánimo, el mismo estímulo que tuve cuando empecé a dirigir profesionalmente a los 29 años. Lo mantengo, pero también tengo otra edad en la que tengo que pensar si vale la pena seguir en el fútbol, ya de la parte activa, que es lo que más me gusta, o de la tribuna disfrutando los partidos. ¿Se estresa mucho, profe? No, yo no me estreso, lo disfruto más bien. Yo me siento útil, por lo que usted dijo hace un momento, de que los jugadores van creciendo, ¿no? Si yo internamente siento que formo parte de ese crecimiento personal y profesional del jugador, me siento útil. De eso se trata, ser útil para los demás. ¿Del rival qué le preocupa? ¿Lo individual, lo colectivo, profe? ¿La última y mi parte? Que es un equipo que intenta jugar bien, que ha hecho buenos partidos. Yo le he visto unos partidos muy impresionantes a Belgar cuando le hizo cuatro alianzas, si no me equivoco. Y otros partidos que como cualquier equipo, pues decae, ¿no? O sea, para mí es un enigma, pero no es un equipo resignado nunca. Claro, entonces, no me preocupa si no tengo que analizar bien al rival, de qué manera tengo que plantearle el partido. Profesor, buenos días, somos envío para CPN. Este partido se menosprecia al rival, Melgar. Es un partido bisagra para lo que se viene la próxima semana, que debe ser lo más complicado, enfrentar a mitad de semana a León, luego a Juan Auris. ¿Lo ve así, de esta manera? No, de ninguna manera. Nosotros no podemos ver a ningún equipo por debajo de nosotros. Nosotros hemos pasado todo el campeonato entre las últimas posiciones y seguimos estando ahí. Nosotros vemos al rival, Mariano Belgar, como un equipo fuerte, tanto en casa como va de visitante. Acá nosotros le ganamos dos a cero, pero es un partido muy reñido, muy disputado, donde ellos nunca se resignaron ni cuando iban perdiendo dos a cero. O sea, es un rival que hay que respetar. Ahora, el hecho que haya sido de interés de parte de otros clubes por contar con sus jugadores, ¿eso habla bien de su trabajo? ¿Eso eloja su trabajo? ¿Cómo lo hace usted? Habla bien de los jugadores, de la respuesta que han dado los jugadores durante el trámite de todo este campeonato, ¿no? Poco a poco han ido creciendo, han ido teniendo convicciones personales, y eso les ha permitido un crecimiento profesional, que ahora se está dando por el interés de otras instituciones de mejores posibilidades económicas. ¿Hay prioridades en el caso eventual? Porque conversamos con la señora Tarla Voz, y nos decía que hay un interés prioritario por contar con su presencia para el próximo año. ¿Usted tiene un interés prioritario por contar con algunos jugadores? Mira, si te digo eso, en estos momentos sería muy prematuro, ¿no? Yo estoy centrado más en los partidos que le faltan, sobre todo el principal, que es este domingo, ¿no? Y para mí el principal siempre va a ser el rival de turno. Yo de mi futuro no quiero hablar, y a estas alturas los hombres de mis características no tienen futuro, tienen presente nada más. Hablemos entonces de este partido, profesor. ¿El mismo esquema que presentó la semana anterior ante Vallejo es el mismo que va a presentar ahora? O sea, ¿unos cambios? ¿Qué es lo que propone para este compromiso del domingo? Varía. Puede repetirse la alineación, pero la intención del juego varía porque el rival también es distinto. La propuesta que pone en el campo Melgar es diferente a la de Vallejo, ¿no? Las características de sus jugadores también. En algunas cosas hay parecidas, o sea, no se puede plantear un partido de la misma manera. Cada partido es diferente, porque es una historia diferente de acuerdo a cada rival. Ok, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.